Hey, la casa Q Records, toda la banda, D.I.G. Cuando te hablas mío, mamá, mamá, por cada lado mío, mamá, mamá, na, 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 Oh, quédate, quédate, bésame, oh, quédate, abrázame, bésame, cuando te hagas frío, mamá, mamá, oye, por cada lado mío, mamá, mamá, na, 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 Quédate, quédate, bésame, oh, quédate, abrázame, bésame, ah, 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 Cuánto tiempo más amar, bajo la lluvia, voy a estar solo, Sin que seas mía, no muero de soledad, pero te busco, quiero esa eternidad De la que hablamos, cuando suelo recordar, que te besaba, después de hacerte el amor Me acariciabas, ojalá hoy te haga frío, para que llames, correría por ti, mamá, para abrazarte No dudes jamás de mí, yo soy tu fuego, tú calmas mi tempestad, eres mi llave Cuando te veo a lo lejos, cierro mis ojos, Dios te he creado para mí, para amarte Cómo sería verte aquí, en cada noche, y que me digas amor, ven, dame un beso Juro que nací aquí, para adorarte, eres mi otra mitad, mi complemento Cuando te haga frío, mamá, mamá, ponte al lado mío, mamá, mamá, na, 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 na Quédate, quédate, bésame, oh, quédate, abrázame, bésame Te besaré, muy poquito a poco, y yo te invitaré Una noche a la luna, refresca mi piel, se me aguita de coco, eres mi hermoso ser Como tú ninguna, y yo te besaré, muy poquito a poco, y yo te invitaré Una noche a la luna, refresca mi piel, se me aguita de coco, eres mi hermoso ser Como tú ninguna, cuando te haga frío, mamá, mamá, ponte al lado mío, mamá, mamá, na, na, na Quédate, quédate, bésame, oh, quédate, abrázame, bésame, porque Cuando te haga frío, mamá, mamá, ponte al lado mío, mamá, mamá, na, na, na Quédate, quédate, bésame, oh, quédate, abrázame, bésame Quédate conmigo, mami Ay, 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 que si hace frío, abrázame, mami Eres mi ganador, eres mi luna, eres mi estrella Love you Mi distancia, día, noche Esto es para ti Venga, hasta